Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos veo año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos veo año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero marco y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero marco y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the heart of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the heart of my heart